El corazón y las emociones de un niño son heridas cuando experimenta contradicciones y violaciones en sus relaciones interpersonales, en sus relaciones con sus padres, con sus familiares, con sus amigos, con sus vecinos, con todo el mundo en general, causa un daño en el niño. Toda persona le causa un daño al niño si lo están maltratando. ¿Estas contradicciones o violaciones son experimentadas en las siguientes maneras? ¿Estas contradicciones o violaciones son experimentadas en las siguientes maneras? Una aproximación de amor no es amor y normalmente es demostrado en coraje o en ojo. Una aproximación de verdad no es verdad y resulta en mentira. Una aproximación de un acuerdo no es confiable y normalmente es demostrado en una decepción. Una aproximación de cooperación no es cooperación y normalmente es demostrado como un insulto o castiguita. Una aproximación de respeto normalmente resulta en una violación. En página 3. Este fue el dibujo que vimos la semana pasada, cómo comienza todo. En página 3, miren qué diferente está ahora. Ahora está enseñando el corazón en cuatro diferentes retratos, así. Vamos a hablar el corazón, cuando llegamos a ver un corazón así, sin darnos de cuenta, somos un villano. Los retratitos de un hombrecito que tenemos por ahí. Malicia, dame un... No, no está bien. Leámoslo, leámoslo hermana. Hay un hombrecito que tenemos por ahí. Los papeles separados. ¿Quién tiene un papel separado? Ese. Ese me invito. No, leamos a Iván. Ajá. Ok, miren mi hermano, el que no tiene uno de estos, miren, aquí dice, empezando de trabajo, el que tiene uno, dice, fracaso, error, ignorancia. El primer, lo primero que nosotros hacemos es un fracaso. Disper fue un error. Ignorancia porque no teníamos conocimiento de lo que estamos tratando de hacer, por eso es que cometemos un fracaso, un error. Y disper, el cuarto es una violación. Vamos a violar a la persona. Y disper, te vuelves un villano. Y ahí dice, esto puede suceder antes de que lo sepas. Sin darte de cuenta, llegamos a esto. Entonces, miren, la razón que hablamos de esto. Cuando una persona está aquí, la habilidad de pensar ya no trabaja bien. Para algunos ya ni trabaja, se desactiva. Toda habilidad que fue dada al niño. ¿Y por qué estamos hablando de un niño? Porque todos fuimos niños en un tiempo. Y nosotros tenemos que ir a la raíz de la creación. Fue un niño. Para poder entendernos, para poder entender qué pasó mal en mi vida. Para uno que se oye un problema, tiene que ir a la raíz del problema. Para poder, y poder entender qué fue lo que causó este problema. Para entonces tomar los pasos necesarios para hacer los cambios para mejorar el problema. ¿Sí o no? Ok. Pues estamos hablando de un niño porque nosotros fuimos niños. Queremos entender qué fue lo que nos pasó a nosotros. Yo siempre he dicho, si usted no se entiende, usted no va a entender a nadie. Pero si usted llega a entenderse a la medida que el Espíritu de Dios quiere que se entienda, no va a venir una persona que se le está en el lado que usted no la va a entender. Aunque ni te hable. Y fíjense, lo más lindo de esto es que una vez que uno aprende a sanar el corazón, de eso vamos a hablar la semana que viene, hay habilidades que nosotros tenemos. Vamos a ver, habilidades de pensar, habilidades de ver más allá. Porque la gente no entiende lo que es causa y efecto. En su vida hacen cosas por hacerlas, esperando que las cosas le salgan bien, porque no saben si hacen esto o qué va a ser el resultado. Pero cuando usted tiene la habilidad de ver más allá, actuada, usted hace decisiones sabiendo qué es lo que va a pasar. ¿Cuánto está conmigo? Ok. Las habilidades fueron dadas por Dios, por energía positiva, que Dios, ¿verdad? Dios es positivo, el amor es energía positiva. Pero la energía positiva, ¿qué hacemos aquí? Quiere decir que, miren los desamparados, por ejemplo. Yo le hablo, le pregunto, ¿cuántas habilidades, con cuántas habilidades tú naciste? Miren, si me dicen una, es un mirada. Un desamparado está aquí así, él está desactivado de todas las habilidades. Es más, qué triste que cuando yo le pregunto a una persona cuántas habilidades tiene o cuáles las habilidades fueron que Dios le dio cuando nació. Mira, si una persona te dice tres, es una persona sabia, es un buen amigo, escoges a esa persona de amigo, ¿ok? Pero yo te pongo a pensar, si una persona no sabe las habilidades que tiene, ¿cómo le vas a activar? Uno primero necesita saber las habilidades que tiene y creerlo para después saber cuáles son los pasos que vas a tomar para activarla. Pero tienes que estar aquí. Si estás aquí, no la activas. Porque habilidades son reactivadas nada más por energía positiva. La energía negativa me la desactiva. Entonces, hasta que salimos, hasta que salgamos de esta condición, van a ver muchas cosas que no entiendan. Ok. Santo es tu nombre, Señor. Quiero hablar de qué pasa cuando estamos aquí. En la primera página dice, lo que está, ok, este escudo es bueno. ¿Por qué? ¿Quién se recuerda? Porque ningún daño ya te puede entrar. Cualquier persona que te falte de pecho en el futuro, ya no te entra. Una síntoma de tener un corazón así, a mí no me importa. Ya no me importa, ya no me importa ni lo que piense. Me importa, no me importa nada. Una síntoma. Cuando a usted no le importa nada, eso es otra respuesta al escudo. Lo puede llevar a esto, o ya está en medio, en medio. La persona que no le importa nada es porque ha sido herido tanto, tantos problemas que nunca encontró soluciones, que se dio por vencido. Y no le importa nada. Así estaba yo de un tiempo. Bien amado. La persona sí quiere amar, pero no sabe amar. La persona sí quiere respetar, pero no puede respetar. La persona sí quiere dejar de hablar malas palabras, pues esto es lo que anda. Hablé la semana pasada, el hombre que le da a la esposa, la esposa que le da al hombre, que muchos hombres no le inviten. Ellos llegan a la consejería, lloran, y además hasta se jodían, se lo digan en el piso, mami, entóname. Lo hice porque me enojé. En verdad no quise hacerlo. Pero pasó un tempito y alguien no lo hace. Ellos quieren amar a su esposa, pero no pueden. Ok. Entonces, ¿qué pasa cuando uno está así? La Biblia dice que toda palabra que sale de la boca del hombre, ¿dónde sale? De corazón. So, un corazón así. Imagínense qué más palabra que está saliendo de esa boca. Ah, pura mala, pura negativa, parte de respeto. Todo lo peor. Porque una persona no puede dar lo que no tiene dentro. Una persona no le puede enseñar a otra persona lo que no ha practicado. Es imposible. Tú, usted, yo solamente le puedo enseñar a usted lo que yo ha vivido, lo que yo he practicado, lo que yo he experimentado. Yo sé que es así. Pero, una persona así, todo lo que le puede compartir a sus hijos, a su esposo, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, es todo negativo. Porque tú no puedes estar lo que no tiene. Una persona que llega así, pues ya comienza a hacer inconscientemente, sin darse de cuenta, comienza a hacer todo lo que le hicieron a él cuando chiquito. Pero, casi todos los hombres, vamos a ponerle un 80% y más. Cada hombre que abusa de un niño, cuando ha escogido, lo llevan preso. Y a uno le tiene que hacer un, ¿cómo que se? Un hip-matize, para llevarlo para atrás en tiempo. Porque a él fue abusado por su padre, o por otro hombre, y él ni lo recuerda. Porque el dolor fue tan fuerte que este niño se, ¿cómo se dice? Se plafió la mente de recuerdar esos recuerdos, porque cuando recuerdaba le ponía mucho, puro dolor. Pero, él se, 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 he sighted his mind. Se olvidó de todo, pero cuando llegó a mayor, como todavía tenía eso adentro. Él hizo lo mismo, ¿ok? Si ustedes leen la estatística, leanla. Muchos de los policías, ¿por qué tenemos muchos usos de policía? Eran bullies, fueron bullies cuando chiquitos. El 80% de los policías, ellos, no, ellos no eran el bullies, ellos fueron bullies. Entonces, pues, hicieron policías. Y ahora, policías que todavía tienen eso adentro, y están, ahora, usan su fuerza de ley, de policía, a ir y a no. ¿Ok? Entonces, todo lo que está adentro, es lo que vas a hacer. Aquí le lo dice. El segundo retato. Las violaciones no pueden entrar, el odio ya no puede entrar, las mentiras ya no pueden entrar. Son el escudo del cuero porque te protege. Ustedes saben, cuando hay que hacer daño, usted, pues, mucha gente no lo demuestra, ¿ok? Pero en su soledad llora. Y es más, si fue alguien que tú querías, que te hizo daño, vas a llorar. Quizás en frente de la persona no lo demuestra porque te hizo daño y tú no quieres demostrarle. Pero en tu soledad tú vas a llorar. Yo, yo, yo he llorado. Yo soy hombre y yo vengo a la presencia del Señor y yo lloro. Es más, yo veo la condición de la gente y yo lloro. Porque digo, ¿qué le pasa? Ustedes me entienden. Pero más lloraba cuando alguien me hacía daño antes. Cuando yo no entendía cómo salir de aquí, pues, yo lloraba mucho. Ustedes saben algo así, tú más de una persona que está así. Una persona que te empieza a hablar de su pasado y te empieza a hablar bien bonito y después de momento habla de algo que le pasó y empieza a llorar y no puede parar de llorar. Porque el dolor todavía está adentro. Yo hablaba de mi pasado antes y yo, ah, yo hablo de mi pasado ahora y no lloro. Uso mi pasado para venir y levantarlo a mi hermano. Mi hermano, a mí me pasó esto. Pero Dios a mí me sanó. Dios me juró. Eso yo lo uso para mi fuerza. Y te lo comparto. Ustedes me dijeron. Entonces, todo mi pasado yo lo uso ahora para construir la otra. Nosotros somos gente, somos llamados pacificadores. Pero muchos de nosotros todos los que hacemos es el contrario. Entonces, oh, santo. Mire, ayer, pues, mi nieto, tengo un nieto de 21 años, tengo otro de 22 años. Mis nietos vinieron a coger la vania, prestar porque se va a salir del colegio y para alguna se va a pasar para su casa, para guardar los niños. Yo les decía que nunca la van. Entonces, el vecino tenía la gate open y yo fui a meterme así para meter el jibersa. Lo que yo iba a meter era la puntita, la tojo de atrás para ver, 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 ver. Muchachos, le empezó en la van. Pum, 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 a darle. Y yo me asusté y paré y me dice, hey, esto es private property. Dijo, no, tú no vas a la parquera. Y yo le, oh, disculpe, pero después no te puedo. No me da permiso. Yo le digo, no, 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 sáquese de la vuelta. Bien amargado. Mire, si ese hombre, eso fue una experiencia para mis nietos. Cuando yo estaba así, oh, no, 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 no. Porque ya ese canto es así. Amigo, no, 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 no. Y uno para atrás, no, 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 no. Yo le digo, oh, está bien, disculpe. Entonces, mis nietos, como que, claro, se empobonaron, son hombres ya. Y dicen como, como si, como se dan todos, como que se hicieron de meterle la vuelta. Yo le dije, shh, tranquilo, muchacho, es inquieto. entonces en mi práctica yo le hice una ticagopo yo le dije mi hijo ¿qué es lo que yo le estoy enseñando a ustedes? mira Emma a mí me dio tristeza no por mí por él porque yo vi su condición miren cuando ustedes aprendan estas clases y pueden hacer el esfuerzo de terminarla no va a haber una persona que se le pare en el frente y usted no va a ver ese corazón usted no va a ver usted va a tener unos ojos para ver para el cruz de baja ok entonces cuando usted aprende estas clases y salga de aquí cuando le hacen daño usted va le va a dar tristeza pero no por usted o la persona porque usted sabe cómo están y ellos necesitan ayuda ellos necesitan aprender a salir de toda esa amargura que vive adentro ok entonces eso fue una gran experiencia para y una práctica que no me voy a meter ahora con mi nieto para el futuro aprendan ustedes del abuelo para el futuro nunca permitan que las decisiones negativas de otras las acciones negativas de otra gente hagan decisiones en ti negativas no permite las acciones negativas de aquella del hombre que se metan en tu cabeza si tú comienzas actuar como ellos entonces quién es mejor tú uno de los dos pero para uno aprender no dejar las amarguras de otra gente que se te peguen a ti siempre he dicho en deber de dejar la amargura de otra persona que se te rough on you se te peguen encima de ti mira amigo permite que el amor y la paz que Dios ha puesto en ti se te peguen a ellos otra habilidad que es bien poderosa pero muchos de nosotros no sabemos de esta habilidad todo hombre nació con la habilidad de poder coger cualquier situación negativa y volver la positiva pero muchos de nosotros no ponemos la habilidad en práctica porque ni sabemos que la tenemos usted puede coger en situación negativa y hacerla positiva ok el escudo es bueno porque el dolor no puede entrar pero el escudo es malo también porque nada puede salir y como nada puede salir eso es lo que va a causar mucho mucho dolor en una persona aquí dice como romper esa pared ese escudo como lo vamos a romper yo no quiero vivir así yo quiero salir de ese ok miren detrás hay unos versos ahí quiero leerlos Junior ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto? Proverbio 4.23 hermano voy a leer porque Junior me está grabando y queremos que esto salga y quiero hay una información bien importante que no me quiero ir sin adaptar ok Proverbio 4.23 pero como quieran hay otra persona que quiera leer ese verso ayúdenme hermano ok si yo sigo leyendo ok sobre todas cosas sobre todas cosas guardadas guarda tu corazón porque de él van a la vida miren lo que dice guarda tu corazón porque de ahí sale la vida ok pero cuando nosotros leemos un verso tenemos que también pensar encontrarlo ok pues si dice guarda mi corazón porque de ahí sale la vida entonces que decir si no lo guardo va a salir la muerte lógico si o no así que yo aprendo de la vida yo no más que leo no yo leo y que es lo contrario de ok guarda tu corazón porque de ahí mana la vida mantiene tu corazón así Dios dice tenemos que volver a ser como niños para entrar en el reino de los cielos no pensar como niños pero ok entonces guarda tu corazón porque de ahí sale la vida porque si no lo guarda va a salir la muerte marco 15 18 más lo que sale de la boca del mismo corazón sale y esto contamina al hombre marco 7 20 23 más más decía que lo que el hombre que lo que sale ay disculpen más decía que que lo que del hombre sale aquello contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las comunicación las homocidios los cultos los abasilias las maldades el engaño las despegüezas que María pero ¿por qué sale todo eso? por el daño que nos hicieron a nosotros vamos a hacer un ejercicio pero antes de ese ejercicio quiero que sepa que nosotros no escuchamos por nuestros oídos uno escucha por el corazón por eso es que cuando el corazón está así hay gente que tú le tratas de explicar algo ay María de 20 diferentes formas ahora no entiendo cuando hay otra gente que cuando tú comienzas a explicarle algo no tiene ni que terminar y a ellos lo gastaron así que yo reconozco quién está así quién está así fíjese hermano estoy enseñando cómo conocer a toda persona que viene alrededor tuyo pero para antes de tú conocer a alguien tienes que conocerte a ti entonces cuando yo estoy hablando de una persona y le doy transforma este ejemplo y no le entra siempre hace que está así pero hay otra gente que yo ni terminé en empezar a hablar y no I got it ni terminada no I know what you say very good porque ellos están la habilidad de entender está bien activa ok Mateo 13 15 porque el corazón de este pueblo está englozado si usted lee eso en inglés dice que que le ha crecido un callo ok el grosado es una carne dura cuando usted tiene un callo empieza a tener una carne dura otra gente está aquí abajo del pie esta tiene un callo ¿y para qué es el callo? para protegerte de lo que te está ahí queriendo el zapato que está molestando la piel empieza a salir un callo que empieza a salir no te jaste no te muevas está protegiendo ok mire la vida natural este es el proceso de tu corazón esto es lo que hace el corazón de cada persona entonces tenemos que entender cómo trabaja el corazón para poder ser gente sabia que diga esto dice porque el corazón de este pueblo está englozado y de los y de los oídos oyen pesadamente casi no oyen ¿por qué? por el corazón y de sus ojos guiñan para que no vean de los ojos y oigan de los oídos y del corazón entiendan y se convientan y yo lo sé está hablando Dios como no pueden oír bien ni pueden ver más allá causa y efecto gente que vive haciendo cosas esperando que las cosas ojalá me salgan bien porque no la habilidad de causa y efecto de ver más allá está desactivada como es la gente no ven ni oyen pues es porque el corazón está así porque si el corazón entendiera dice se arrepintieran y vinieran a mí y yo lo sacaría todo comienza en el corazón y tan poquito que hablamos de eso ok proverbio 23 12 aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría fíjense no dice aplica tus oídos a la enseñanza y tu corazón a la palabra de sabiduría no, no, no porque todo comienza con el corazón dice primero aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría porque cuando aprendes a sanar ya tú puedes volver a oír la habilidad de oír y entender están conmigo hermano salmo 38 10 mi corazón está acongojado me ha dejado mi vigor y aún la misma luz de mis ojos no está conmigo ¿por qué? pues como el corazón no está aquí lo único que para decirte que tú veas bien que tú puedas ver más allá que entiendas lo que causa y efecto es la energía que te dio esa habilidad se ha metido otra energía que desactiva ¿va conmigo hermano? sí yo lo bendiga ahora quiero leer un poquito quiero leerlo un poquito quiero leerlo un poquito para que entiendan qué es lo que está pasando dentro de nosotros ok estamos en página 4 leo hermano ¿qué es eso? leo hay personas verdaderas y hay personas que actúan como si fueran verdaderas y esas son las falsas pero hay dos tipos de personas que actúan como si fueran verdaderas una de esas personas que actúan como si fueran verdaderas ni siquiera se dan cuenta que están actuando ellos ellos en verdad se creen que están bien entonces entonces está la persona que ellos actúan verdaderas y saben que están actuando porque lo hacen con el propósito de hacer clamo ok está la persona verdadera que aprendió lo que estamos enseñando está la persona falsa pero hay dos hay personas falsas pero no saben que son falsos no saben que están bien pero entonces están otros falsos y ellos saben que son falsos porque están actuando para hacerte una trama cuando una persona se conoce conoce su propósito ellos van a poder ser lo que fueron creados a ser el más por ciento de las personas no saben cómo ser verdaderos entonces en vez de ser como verdaderamente fueron creados a ser son forzados a proyectar lo que otra gente le dicen que deben hacer para estar alegre y eso es lo que hacen ellos no saben para qué para qué es su vida entonces ellos se agarran de lo que le dicen que los va a hacer alegre al extremo que ellos son exitosos en logrando en lo que ellos piensan que los va a hacer alegre entonces aprenden actual alegre pero en verdad están alegres ellos no saben ser padres pero actúan como ellos piensan que padres deben ser ellos no saben amar pero actúan en cómo amar debe ser y como ellos siempre están actuando pues le enseñan a sus hijos cómo actuar también cuando un hijo dice que no sabe algo le dicen a sus hijos cosas como mejor que aprendas actual tú sabes ¿a cuánto le han dicho eso? en la raza mexicana no a mí mi mamá no lo decía ok ok para para responder espontáneamente y contestar correcto a lo que es conocido es absoluto absoluto es correcto toda la información está ahí lo hiciste bien miren pero cuando que si sabes es es dar una respuesta aproximada no es absoluto actual mucha gente actúa no actúa pero eso no es absoluto tiene una vida de mitad como dice el título yo ahí dice mi persona pero no me gusta mi persona la persona verdadera y la persona falsa son falsos pero ni lo saben amor no aplicado manifiesta orden la verdad no nada manifiesta mentira compromiso no cumplido conduce decepciones falta falta cooperación resulta en insultos falta de respeto resulta en una violación los acuerdos emocionales que un niño busca no pueden ser cumplidos con condiciones falsas el corazón no puede mentir de lo que siente si hay una persona que está actuando que su comportamiento hacia un niño es amable pero en verdad le está respondiendo con odio es porque él mismo tiene su corazón herido y el corazón del niño lo va a saber y lo va a registrar va a registrar el odio el niño tiene más energía positiva que muchos adultos porque el niño todavía está aquí apenas el niño tiene un poquito de energía negativa te crees tú que tú engañas a los niños nosotros no engañamos a los niños muchas mentes de los niños están más activas que la de nosotros entonces cuando tú le muestras odio el niño sabe lógico ¿verdad? toda condición crea una mancha no perdón si toda contradicción crea una mancha o herida en el corazón del niño pero la vida tiene una maquinaria natural de defensa contra dificultades y violaciones en verdad es muy bonito ver las fuerzas poderosas que tiene el cuerpo humano están las personas más heridas estamos aquí mi pueblo parece por falta de conocimiento dice el Señor ¿qué es conocimiento? información tu cuerpo sabe sanarse y llegar y llegar aquí otra vez pero sin la información nos quedamos como estamos santo es tu nombre Señor santo es tu nombre Señor y mi Dios salado Padre sí Señor y Dios la página número 6 no creo que la tenemos pero quiero terminar de leer esta porque quiero que entiendan pongan atención entiendan si hay una persona aquí que quiere entender a toda otra persona que se le acerque pongan atención van a llegar el día que ustedes van a ser como Dios me ha abierto mis ojos espirituales que yo veo dentro de la gente veo la condición de la gente ok página número 5 el niño se tiene que proteger y también a sus emociones de todos estos adultos que en realidad todavía ellos mismos son niños que pretenden dar lo que sus corazones no saben dar no importa cuanto bien este adulto intente hacer ellos ya han estado manchados con su propio dolor esta es la manera que la maquinaria de defensa emocional es es formada en el corazón después de muchos años de recibir violaciones mentiras contradicciones decepciones insultos la maquinaria de defensa emocional comienza a construir un gran escudo hasta que hasta que esté completamente como una armadura totalmente así aislado de los golpes entonces miren esto hermano llegamos a esto ahora no sufrimos por el dolor que fue causado de las violaciones en el pasado ya ese dolor no lo duele porque ahora el corazón ya está adormecido el corazón no siente nada no sentimos nada la gente hay lo que alguien te hizo en el pasado que te causó un dolor ya te lo pueden hacer como nada y no te molesta entonces lo que causa el dolor dentro de las personas ahora es no tener una manera en cómo expresar lo que hay adentro porque no puede salir cuántos nosotros tenemos la experiencia de haber una persona y estamos platicando y ellos nos empiezan a decir algo pero es que no sé decirlo y tratan otra vez es que no sé decirlo y tratan otra vez no saben expresarse la habilidad expresarse está ustedes han tenido esa experiencia con alguien están así aprendan para que sepan no se molesten y con esas personas en el futuro vengan de parte de respeto no se molesten miren porque una persona se enoja con otra persona porque no no entiendes cuando tú entiendes una persona cuando tú entiendes por qué esta persona hace lo malo que hace no te puedes enojar no hay espacio para que no tú no entiendes otra vez pero para entender a ese o a aquella o a él tengo que entender cómo mi corazón funciona el niño se siente seguro porque ahora nada puede entrar en su corazón y herirlo el problema es que ahora como nada puede entrar a su corazón de armadura pues tampoco nada puede salir las mentiras contradicciones decepciones insultos y violaciones han anulado su corazón y el corazón no tiene en cómo deshacerse de ellas esto produce un diferente ritmo un diferente palpital en el corazón que viene de tensión y dolor este dolor no viene de los golpes que el corazón recibió en el pasado no ya el corazón está adormecido a esto a estos golpes ya el corazón no siente nada el dolor que el corazón siente ahora viene de la incapacidad de no encontrar una salida natural en cómo expresarse hermanos tienen toda la información ustedes ahí para seguir leyendo quiero no vamos a terminar porque ya el tiempo coge podemos seguir este mismo estudio o no la semana que viene yo quiero enseñar cómo rompemos este escudo pero quiero leer unos versos vamos o no los versos tampoco no se pudieron hacer las cortes ok pero yo quiero leer tengo 5 minutos déjenme leer proverbio 24 29 si quieren tomar nota la tinta nos dio para dar esta copia no se la tenía proverbio 24 29 no digas cómo me hizo así daré daré el pago al varón según su obra no digas que lo que te hicieron también lo van a hacer víctima adiós mi llano que no se acude él va a ver quién soy yo miren cuando yo chiquito a mí me la hacían de una manera yo se la cobraba de él y yo ni cuenta ese lado yo era un villano bien villano que yo me tenía que traerle la información porque yo iba yo estaba mal viviendo todo el dolor que estaba dentro que no podía salir miren la persona que te dice cosas malas y que es esa persona no es mala la persona el que te habla que te voy a hacer el que no te dice es que ese es malo el que te dice ya este avisó tú sabes cómo protegerte de él cuidar de él que no dice nada eso es más malo entiendes como hay un dicho que dice el perro no habla y vamos a lo otro Proverbios 15 13 el corazón alegre hermosa el rostro más por el dolor del corazón el espíritu se bate el corazón alegre miren miren estamos buscando la crema para verse más joven miren aquí está si nadie lo sabe te vas a ver más bonita más bonito número 3 y aquí lo dejamos el corazón alegre hará bien como una medicina más el espíritu triste seca los huesos el corazón alegre miren miren es como medicina pero el corazón triste te van a venir de enfermedades porque dice que está secando los huesos porque dice que era un buen ahí sí perdón lo que diga que lo continúe diciendo así como con este beso la semana que viene el corazón el corazón Gracias por ver el video.